Hoy, Gustavo Moscoso en La Entrevista. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto nuevamente aquí en La Entrevista con Lore Echérrez. En este día quiero presentarles a un ser súper especial. Él ha viajado por el mundo mostrando su arte, su pasión por la moda y pues mostrando a un Ecuador distinto. Quiero presentarles a un ser humano magnífico que además desde su nacimiento ha sido un personaje que se ha atrevido a traspasar las fronteras. Un ser humano también muy caritativo que ayuda a la gente y que el día de hoy pues nos acompaña aquí en La Entrevista. Quiero agradecer a Gustavo Moscoso. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, qué gusto poder estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gustavo. Y la tónica de estas entrevistas es conocer un poco más de ese lado de Gustavo Moscoso, su lado personal. Gustavo, cuéntanos desde tu nacimiento, porque hemos investigado un poquito y sabemos que el nacer en los brazos de tu hermana ha hecho que tengas un apego bastante especial con ella. Sí, correcto, bueno. Tuve la... Hoy en día me dicen que sea un poco más tranquilo, que me tome el tiempo para las cosas, pero mi pregunto, ¿cómo puedo hacer eso si no dejé que mi mamá llegue a la clínica? Literal, mi mamá sintió un dolor de parto y por ahí mismo salí yo. Siempre, siempre en apuro. Y quien tuve la suerte de que me reciba fue mi hermana, digamos, mayor, dos hermanas mayores a mí. Y eso creo que creó un vínculo súper fuerte con ella, ha sido mi socia en muchos proyectos, hemos hecho un montón de cosas juntos. Bueno, es anécdota, es la verdad. Gustavo, ¿cómo fue la infancia en tu vida? Conocemos que tu mami es chilena, ¿verdad? Y que tienes una larga trayectoria también de personas en tu casa, desde tu abuelo, quien ha tenido Bris Sánchez, para todos quienes somos cuencanos, este almacén de telas que ha tenido una trayectoria grandísima. Cuéntanos, ¿cómo fue esa infancia entre telas, con sentido de las hermanas? ¿Cómo fue eso? La verdad veo una infancia bastante normal. Mi padre siempre nos trató de educar muy bien, de ser estricto en todo el sentido de crianza, pero siempre gozando de una vida sencilla, simple. Cuenca siempre tuvo esa bendición, ¿no? Ese poder vivir bien sin necesidad de mucho show. Así es que pasamos, digamos, los veranos metidos en la hacienda, entre semana, muchas veces después de la oficina, del colegio o de la escuela, nos llevaban a la oficina a trabajar, a aprender un poquito el tema del arte. Una familia muy familiar, muy unida, digamos así. Yo creo que eso nos viene por chilenos. De hecho, soy tres cuartos chileno porque mi papá es medio chileno también. Así es que me crié con muchas costumbres chilenas, como, por ejemplo, a amigos de mis papás. Para mí no, o sea, yo no, nunca nos permitieron llamarles por el nombre, sino decirles tíos, a pesar de no tener un... ¿Y eso no se acostumbraba antes mucho acá? El tío, eso adoptamos recién. En alguna forma, diría que medio traído por mi madre, por mi abuela, que es chilena y que, pues, se crió aquí, imagínate, hace ya, no sé, 80, 90 años que llegaron acá. Gustavo, de ese tiempo de las vacaciones en la hacienda, ¿qué recuerdo tienes? ¿Qué te viene a la mente de esa infancia? Como digo, unión familiar, caballos, todo el tiempo. Yo salía a las 7 de la mañana después de desayunar en el caballo y a mí no me volvían regresar hasta las 6, 7 de la noche para cenar. Mucha amistad con nuestros vecinos, la manana carvallo por aquí, el Freddy o Tati por acá. O sea, gente con los que nos criamos y esos tres meses de vacaciones los pasamos entre los caballos y las motos. Haciendo paseos todos los días, cocinando, me encantaba construir. Cuando era chico, hacía adobes en cajitas de fósforo y después construía casas. O sea, la verdad es que creo que muy, muy afortunada una niñez en paz. Y luego de eso, pues, ya crecemos un poquito y nos vamos al colegio, Gustavo. ¿Cómo fue esa transición? Siempre pregunto esto porque para algunas personas pudo haber sido fuerte este cambio. De la niñez que estás tan protegido y de pronto te vas a una adolescencia ya más grande, en la que estás en un colegio, que compartes con compañeros, con compañeras. ¿Cómo fue eso? Bueno, chévere. La verdad es que nunca he sido un hombre de estudio. El estudio nunca me ha gustado porque soy una persona muy creativa. Mi cerebro funciona a mil constantemente. Entonces, no fui el mejor estudiante en las materias que no me gustaban. Y siempre inquieto. Me cambié tres veces de colegio. Primero estuve en el Borja hasta segundo curso. Después hubo, pues, esta idea de que los colegios tenían demasiados alumnos. Entonces, se abrió la unidad educativa experimental Santana, de la que fui parte de la primera promoción. Y después, en el camino, me cambié a otro colegio por un año, a la Alborada, y después me fui quinto y sexto curso a estudiar afuera. ¿Qué te digo? Fuerte. Siempre muy agradecido con la vida, con la experiencia, con los amigos, con la gente que pude vivir. Fue fuerte, fue difícil. No por ser el colegio, sino por yo ser diferente. ¿Por yo ser diferente? Bueno, por ser homosexual, obviamente, en el tema del colegio. Y en esa época, no estaba bien visto. Era, aún tengo recuerdo de algunos comentarios, de alguna forma, que es preferible tener fama de drogadicto que de gay. Pero es parte de la vida. Creo que eso me fortaleció. ¿Cómo los tomabas, Gustavo? Porque esto es hasta una enseñanza para el resto de personas también que tal vez estén afrontando eso y digan, yo no puedo con esto. ¿Cómo lo tomabas tú? O sea, yo fui muy orgánico en el tema. O sea, como nací, como siento que nací con esta forma de ser, o como quieran llamarle. Yo soy súper abierto en el tema. Para mí fue normal. O sea, yo me sentía normal, pero el entorno siempre tenía, o tenía este sentimiento de que no es normal. Entonces, por ahí siempre encontré gente que me hacía sentir normal. Pero eso te va fortaleciendo a ti, el saber quién eres tú. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que con honestidad, con honestidad, con transparencia. ¿Quién soy? Finalmente, tú puedes pretender y vivir una vida entera de mentiras, o una doble vida, pero tú no puedes negarte. El rato en que estás tú solo, como individuo que somos, y te ves al espejo, creo que no hay peor desamor que el saber que te estás mintiendo a ti mismo y que estás pretendiendo ser alguien más. Entonces, no digo acelerarse. Yo creo que todo el mundo debe vivir su proceso, su momento. Y cuando el momento es correcto, no es necesario tampoco salir con una bandera y gritarle los cuatro vientos. Yo creo que esa parte morbosa del ser humano, de la necesidad de que alguien salga del clóset. Pero realmente lo importante es que tú sepas adentro quién eres y no tienes la necesidad de entrar en un molde y decirle a la gente cuál es tu gusto sexual. Finalmente es algo, creo que está completamente overrated. Si sacamos el sexo afuera de la ecuación, ¿cuál es la diferencia? Quizás ser un poco más flamboyant, vestirse de forma diferente, ser un poco más amanerado. Hablando del gay hombre. Pero hay tantos géneros hoy en día que yo creo que lo que debe estar de moda y lo que debe ser es que todos debemos salir del clóset en el sentido de aceptarnos como somos. A ti te gusta el vino tinto, a mí me gusta el vino blanco, al otro le gusta el agua de Wittig con limón. Podemos convivir en paz. Y aparte no vas por la vida diciendo soy hétero, soy homosexual, soy una persona, ¿no? Yo tuve una gran lección de una tía que cuando le comenté a ella fue una de las primeras personas a las que hablé abiertamente y le dije, bueno, esto siento y quiero hablar con mi mamá y quiero decirle que soy gay. ¿A qué edad fue eso más o menos? Debo haber tenido como... ¿O siempre estuve seguro? Yo creo que siempre estuve seguro. O sea, ya les cuento eso. Pero cuando le dije, quiero hablar con mi mamá, debo haber tenido unos 23 años, ella me hizo una pregunta y me dijo, te pregunto algo. Si tú fueses heterosexual, ¿tú quisieras tener esta conversación con tu madre para anunciarle que eres heterosexual? Le dije, no. Entonces me dijo, entonces, ¿por qué quieres empezar este proceso tú mismo sintiéndote raro? Y realmente te das cuenta que es cierto. El drama empieza desde uno. Desde que uno, claro, si yo como hijo voy y digo, mamá, y con llanto y con sufrimiento, mamá, tengo que hablar contigo y empiezo nervioso, obviamente le predispongo a que la otra persona esté como gato. A la defensiva. A la defensiva y pensando, ¿qué le pasa a mi hijo? Pero si en una conversación normal le hago sentir a esa persona que aunque no esté de acuerdo... Tú estás feliz. Yo estoy feliz, estoy viviendo, estoy pasando bien. Yo creo que eso puede ser una forma más inteligente o emocionalmente inteligente de afrontar el tema si es que quieres compartirlo. Yo siempre... O sea, yo descubrí la sexualidad a los 27 años y antes de eso tuve dos novias, pero nunca tuve una novia por esconder quien yo era. Cuando estuve con estas dos personas, a las que hasta el día de hoy quiero enormemente y les respeto, estuve porque había un sentimiento de por medio, no porque quería poner una cortina de humo y pretender ser alguien más. Entonces, respondiendo un poquito a la entrepregunta. Sí, lo sentía y tuvimos un par de relaciones lindísimas que duraron en un caso creo que seis meses y el otro caso quizá un poco más, pero con mucho cariño de por medio. Y no existía el sexo en la ecuación. Era súper chévere porque realmente era un tema de sentimiento, más allá de una pasión corporal. Gustavo, ¿cómo fue esa aceptación de la familia, de tus hermanas? Ay, bueno, increíble. Súper, 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 súper. Porque tuve temor, fui a hablar con mi mamá, mi mamá cortaba... Siempre cuento esto, pero es verdad. Mi mamá cortaba tomates un sábado y yo me había tomado dos botellas de vino para tener la valentía de... Porque una cosa es decirte al espejo también y después viene cuando ya tomas la decisión y quieres exponerlo. Y le dije, mamá, tengo que hablar con usted, soy gay. Y ella nunca dejó de cortar tomate y me dijo, hijito, dime algo que yo no sepa. Era tu mamá, te conocía. Exacto, es que finalmente también los papás, yo creo que más allá de decir que los hijos salgan del clóset, son los padres los que deben aceptar, porque el papá siempre sabe. O sea, es un sentimiento que tienes desde adentro. O sea, tú dudas... Y que el padre te haga sentir, tus padres, tu familia, tu entorno, te haga sentir normal. Es una parte importantísima para ayudar. Si finalmente un padre quiere que su hijo sea feliz, eso no debería estar en cuestionamiento. Ayudar a esa lucha interna, ¿no? Que muchos pueden pasar y que sufran por algo que en realidad no debería sufrir. Es decir, está todo bien, tranquilo, relax, no pasa nada. ¿Eres feliz? Sí, ok. Y en ese entonces era un mundo complicado, era un mundo medio secreto, medio oculto. Hoy en día ya veo que el mundo es un poco más abierto, los chicos ya ni salen del clóset, todo bien, y me parece mejor. Porque cuando se ponen estos temas sobre la mesa, cuando se puede hablar abiertamente, entonces las cosas no son tan ocultas, porque en un mundo oculto todo es oscuro y empiezan un montón de otros factores que efectivamente son lo que han llevado a que el mundo gay tenga o haya tenido la fama que ha tenido. Por supuesto. Porque siempre estuvo oculto, era un mundo oculto. Pero hoy en día creo que hay mucha luz alrededor del tema. Gustavo, siempre me ha rondado una pregunta sobre este tema, ¿no? ¿El ser homosexual se nace o en el camino? No sé, ¿cómo es? No tengo un conocimiento científico para poder decirlo, pero yo sí tengo recuerdo que la primera vez que sentí una atracción por otro hombre, que hasta el día de hoy lo tengo en mi cabeza, debo haber tenido cinco años en una de mis carreras de motos. Competía en motos yo cuando era chico algunas veces y alguna vez le vi a este chico en un podio que debe haber tenido mi edad. Todavía corríamos en piwis, en motos chiquitas. Y tengo este recuerdo, pero claro, de este gusto, pero no cuando ya te gusta y dices, uy, qué guapo, uy, qué lindo y ya va más allá la cabeza. Es un gusto completamente ingenuo. Entonces tengo ese recuerdo, pero también tengo el recuerdo de tener una admiración profunda y enorme por las mujeres guapas. Tengo una admiración brutal por las mujeres con poder. No una mujer poderosa o que abusa del poder, pero esas mujeres empoderadas me fascinan. Yo puedo escucharles y seguirles sin fiambre, como diríamos aquí. Así es que... Pero también creo que un poco con la liviandad que se ha tratado el tema hoy en día, creo que también existe esa... O sea, no dudaría que haya alguien que a lo mejor le guste o en el camino haya descubierto que le gustó. O sea, creo que pueden haber de las dos... No se sabe, ¿no? Pero científicamente no podría dar una respuesta porque no lo sé. Por supuesto. Y aparte, yo digo, ya depende de cada persona, ¿no? Que se sienta bien consigo mismo. Vinimos a este mundo para ser felices, ¿no? Debería. O sea, eso deberíamos tratar de hacer. Y realmente gran parte de eso que te para de ser feliz muchas veces es el no aceptar esto. O sea, ¿cómo puede ser posible que el Gustavo sea gay? Y pierdes media vida cuestionándote de por qué el otro es gay o es gay o le gusta el blanco o le gusta el negro o le gusta el queso y no le gusta la pasta. ¿Entiendes? O sea, pasamos tanto tiempo cuestionándonos el por qué no le gusta o por qué le gusta algo a alguien más que perdemos media vida en eso, no aceptando realidades de alguien más. O aceptando realidades que tiene la vida si tenemos hijos o si no tenemos hijos o tantas cosas que puede llegar, ¿no? Gustavo, ya por el tema de las telas porque aparte, muy aparte de tu vida íntima que podemos tocarla aquí que agradezco que lo hables tan abiertamente, coméntame, ¿cómo fue desde niño mirar todas esas telas, el tema de la moda desde muy pequeño? ¿Cómo fue para ti inmiscuirte en este mundo? Bueno, yo nunca estuve inmiscuido porque realmente nunca fue algo que lo pensé. No, la moda no era algo que lo seguí, yo viví la moda. O sea, tuve la bendición de tener un padre y una madre y unos abuelos y mi entorno en general, gente muy elegante. Dejemos claro que la elegancia trasciende el buen vestir. La elegancia es una actitud que se nota en todo, en tu forma de comer, en tu forma de vestirte, en tu forma de comportarte, en tu forma de comportarte en el mundo de los negocios, en esa transparencia, en esa pulcritud. Así como digo que uno de los títulos más difíciles de ganarse es el que te digan Señor. Y hoy en día lamentablemente es el que más fácil se utiliza, pero un título solo te toma dos, cuatro, seis, ocho años de estudiar, el título de tu carrera universitaria, pero el título de Señor es el título que de verdad todos los seres humanos, señor o señora, deberíamos estar tratando de ganarnos por nuestra actitud. Entonces, realmente el haber estado expuesto a este entorno, a esta familia, sí, para mí la moda y verle a mi padre vestido de traje todos los días y ver sus combinaciones de las corbatas ya es parte de mí. Y dentro del mundo textil, el tacto, yo hoy en día toco algo, toco una tela y sé si es algodón, sé si es poliéster, sé si tiene seda, sé si es un blend, pero es por práctica, ¿no? Desde chico, siempre que iba a la oficina, me metía en las bodegas, jugaba con los rollos de tela, cargaba rollos de tela, veía la facilidad con las que cortaban las chicas, los metros de tela y yo empecé a hacer lo propio, ¿no? Entonces, para mí el uso de unas tijeras es algo fácil, se me viene natural. Así es que, sí creo que tiene mucho que ver en el mundo, en mi carrera, esa exposición, porque repito, no tuve, yo no estudié diseño de moda, yo estudié administración de empresas en la universidad, ni siquiera lo terminé, porque empecé con mi proyecto de Gustavo Moscoso, no estoy sugiriendo que no estudien, pero esa es mi realidad. La estudiada, ¿no? Exacto. Que está comentando. Entonces, para mí es natural, repito, a mí nadie me enseñó a diseñar, a combinar o qué se debe o qué no se debe usar, es algo que he ido aprendiendo en el camino. Obviamente es un proceso más largo, porque es prueba y error, prueba y error, prueba y error, que quizá te ahorras algo de eso cuando estudias, pero me encanta ese proceso que viví, porque como te digo, es natural, me dices, Gusto, ayúdame, tengo un matrimonio a tal hora y inmediatamente se me viene, no tengo que ir a buscar en el internet qué ponerse. Gustavo, cuéntanos, pues bueno, ya nos has contado esto que te viene desde tu infancia, ya sales de un colegio ya sabiendo quién eres, qué te gusta, qué es lo que haces y te dedicas a esto, al tema de la moda, en el 2021 lanzas tu marca, ¿cómo fue eso para ti? 2001. 2001, perdón, 2001. Bueno, la verdad es que sí, sí, como lo he comentado muchas veces, la moda me encontró a mí, yo no la busqué, cuando mi padre murió en el 97, a los 19 años tenía, yo regresé de vivir en Boston, donde estudiaba el colegio en un internado, regresé y me tuve que poner a jugar a los negocios, a jugar a la empresa familiar, mi padre, a pesar de que nos llevaba a la oficina y nos enseñó a cómo respetar un acuerdo de mano, entre otras cosas, no nos enseñó, o no nos soltó, yo creo que el mal, uno de los males que tienen los padres es creer que son inmortales y no delegar y permitir que tu hijo se tropiece, se caiga y que el error vaya pasando mientras aún estás vivo y aún le puedes salvar, es uno de los errores que cometí es comprar telas de importar una gran cantidad de telas, cabe acotar que Brisanches, digamos, el primer nombre del almacén de telas se llamaba Anzola Hermanos, después pasó a llamarse Bris Sánchez que era de la familia Bris cuando mi abuelo, mi abuelo les compra la compañía y pasa a llamarse Almacenes de Ernesto Moscoso, una, o sea, teníamos 85 años ya en el mercado, éramos la tienda de telas más antigua de Cuenca, hice cargo de todo eso, pero para quebrarla, yo quebré la empresa de mi padre y de mi abuelo con lo que ellos hicieron, todo lo que hicieron, esa fue mi universidad, importé telas, que no eran para el mercado, para la visión, creo que me adelanté mucho a lo que estaba Cuenca lista, entonces es por eso que hice un primer desfile de modas, el desfile fue un éxito, claro, pero un éxito de novelería, la pasarela, los modelos, algo que no se había hecho mucho acá, realmente el desfile hasta hoy lo veo y fue alucinante, muy recursivo, aún me acuerdo que costó 12 mil dólares de hacer este desfile, que era un escándalo, en el 2001, trajimos modelos de Colombia y mucha gente de Guayaquil vino y realmente se fue mi despegar, pero claro, como digo, la primera curva es una novelería, la gente dice wow, diseñador, pero después hay un trayecto larguísimo y encuesta arriba de descubrir el ADN de tu marca porque no fue creado como ah, voy a hacer una marca, esto fue un error, voy a hacer un desfile para que la gente sepa para qué sirven estas telas, de ahí hay un camino larguísimo para empezar a posicionar una marca, a consolidarla, a mejorar el producto, a que la gente crea en ti, somos un país donde no creemos en nuestro producto, hubo un tiempo en el que se empezó a creer en eso pero aún seguimos con el estigma de creer que afuera, que en Estados Unidos, en Europa, se consiguen mejores cosas que lo nuestro, que prefiero comprar fuera y ni siquiera en las buenas marcas, van y compran cualquier cosa y piensan que por comprarlo afuera es más cool, es más chic o es mejor y no es así, yo que estoy en la industria no es así, nuestra ropa es mil veces mejor hecha y es mucho más consciente digamos en conciencia del medio ambiente que marcas de fuera. Por supuesto, marcas conocidas y que lastimosamente todo el mundo las consume. Gustavo, en esta trayectoria en que ya te vas a Fashion Week, has ido a Panamá, Cancún, bueno, al mundo entero, Francia, etcétera, te decides en ir a vivir a Guayaquil, ¿por qué se da ese cambio de Cuenca a Guayaquil? Bueno, esto fue 2001, lancé la marca, ya ni me acuerdo cuándo me fui a vivir a Guayaquil, pero fue hace 12 años, 13 años, no más, sí, como 14 años de autoras debe haber sido. Me fui a vivir a Guayaquil por amor. Me había enamorado, o sea, mi primer amor era de Guayaquil y decidí, ya nos veíamos todos los fines de semana o yo bajaba o él venía, empezamos a crear un gran vínculo de relación con amigos que venían, entonces ya el proceso era chévere así, pero obviamente yo se lo agradezco mucho porque él fue quien me ayudó a destetarme, a cortar ese cordón umbilical de Cuenca de mi casa, de mi madre, de mis hermanas, porque obviamente después de la muerte de mi padre yo me volví un poco ese eje nuevamente, ¿no? Y fue de las mejores experiencias, de las mejores realidades que he tenido el poder tener esa fuerza que te da el amor o lo que tú crees que es amor para poder llevar a cabo un proyecto, entonces ya cuando, digamos, cuando ya estábamos en esta relación dije, bueno, necesito empezar a poder pagar todos los viajes a Guayaquil todos los fines de semana. Porque es cerca, pero igual es... Pues es una vida, o sea, pero es otro tipo de vida, es hotel todos los sábados, viernes, sábado, domingo. Cuando estás enamorado, restaurantes, restaurantes y siempre, ¿no? Entonces, empecé a decir, ok, cada vez que voy a Guayaquil tengo que vender dos ternos y empecé a hacer un mercado en el interin, en el trayecto y ya después, poco a poco, las cosas se fueron dando, empezamos a abrir Quito, empezó el proyecto Mega Maxi, empezó el proyecto Plaza Lagos y todo se fue juntando y la marca fue creciendo, fuimos creciendo el equipo y ya se fue convirtiendo en algo más que un proyecto personal y se va convirtiendo en un proyecto, en una realidad que te conlleva muchísima responsabilidad porque ya es un equipo de gente que lleva su sustento a su casa por la existencia de esta marca, de este personaje y así es un poco como, o esa fue la razón principal por la que me mudé a Guayaquil, el amor. Bueno, y el amor se acabó allá y empezó otro amor. Sí, y finalmente todo tiene su tiempo, su espacio y las personas en general crecemos de forma diferente orgánicamente pero en tiempos distintos, entonces, algo que hoy hace sentido quizá mañana ya no y cuando lo juzgas, cuando ves para atrás tienes que juzgarlo con los ojos de ese entonces, no con los ojos de hoy. Entonces, de esa forma poder ser siempre agradecido, no resentido. Después tuve la oportunidad de conocer a alguien fantástico, también europeo y después a quien hoy en día es mi esposo y digamos siempre ir conociendo personas que te ayudan a ser mejor persona a ti, que sacan lo mejor de ti y tú también hacer todo ese esfuerzo que es importantísimo, ¿no? De mejorar tú y también ser quien saca lo mejor de la otra persona. Entonces, tienes ya tu pareja, te has casado con él. Correcto. ¿Qué tal es el apoyo que te brinda tu esposo en este tema? Porque tienes muchos viajes, tienes tu marca que implica también muchísimo trabajo, mantenerse en un nivel de mega maxi para dar la ropa es complicadito, ¿no? Es nada más así, es de mucho pensar, de mucha creatividad. ¿Cómo es el apoyo de tu pareja? Bien, muy bien. Yo creo que, bueno, él es una persona de mundo, es una persona de fuera de aquí, es de extranjero, así es que yo creo que eso es vital. El apoyo de tu pareja es vital para poder tener un balance. Gracias a Dios, a los dos nos gusta mucho viajar, entonces hemos logrado que nuestras agendas coincidan y que funcionen perfectamente tanto el trabajo cuando hay viajes de trabajo, pero con viajes de placer también. Entonces hay tres semanas de mucho trabajo al mes y una semana un poco para estar un poco más libres y que los viajes no sean solo de negocio, sino también de placer. Y obviamente el apoyo también de mi parte hacia su carrera, psiquiatra. entonces pues yo creo que se compensa y creo que es lo que se debe buscar en las relaciones, que compense. Que se compense, que se complementen, que se apoyen, se apoyen por supuesto. Gustavo, cuéntanos de todos los lugares en los que has viajado, que has recibido reconocimientos, ¿qué es lo que más puedes sacar de aprendizaje de toda esta carrera larga que ya la tienes? Bueno, tienes tu marca desde el 2001, pero desde antes ya sabemos que has tenido este tema. ¿Qué aprendizaje puedes sacar de aquello? O sea, el aprendizaje, el estar cada vez más abierto para aprender de todo lugar al que vas, de toda persona a la que conoces, de toda relación en la que estás, de todo error, tratar de aprender y tratar de sacarlo mejor. Aunque en ese momento las pasamos negras y no parece, pero eso es, el aprender es uno de los grandes aprendizajes, el saber que uno tiene que aprender a donde quiera que vas, el no ser un sabelotodo. Bueno, como te digo, cada persona que he conocido me ha dado, me ha regalado algo, saber que de cada quien que conoces puedes recibir algo bueno para ti y obviamente con la reciprocidad de también darle algo a esa persona. ¿Qué has dado tú, Gustavo? A las demás personas y al Ecuador también, ¿qué nos has dado a todos? O sea, creo que el trabajo duro, el tratar de desarrollar la industria de la moda en el país, he tratado de ser buen amigo, soy una persona que no voy a decir peco de, sino que creo que tengo la virtud de ser muy franco, muy honesto, muy traslúcido, siempre estoy tratando de aleccionar o de decir mi punto de vista en miras de crecimiento, de poder aportar a quien me necesite ayudar, porque más allá de la moda, lo que yo le he dado al Ecuador, al ecuatoriano, al cliente, al amigo, ha sido una herramienta, una herramienta para encontrarse a sí mismo, una herramienta para sentirse mejor en un mundo como el que vivimos hoy en día, donde vivimos de la comparación, de pensarnos menos que el otro por todo lo que vemos en redes sociales, nosotros hemos podido ser un poco esa herramienta donde te ves con un traje, con un producto hecho por nosotros, hecho a mano, hecho a tu cuerpo, espectacular y te ves diferente y el que tú te puedas ver diferente y tú te puedas apreciar es uno de los de los grandes plus de Gustavo Moscoso. Qué lindo que nos pueden dar, esa seguridad que nos da utilizar una ropa y no sentirnos menos o como tú dices, ser nosotros mismos, sacar la esencia que tenemos desde adentro. Gustavo, ¿qué se viene para Gustavo Moscoso en el ámbito de proyectos? Ahora que, pues bueno, ya pasamos la pandemia, estamos nuevamente ajetreados en este mundo, trabajando y poniéndole muchas ganas a lo que hacemos. Bueno, nosotros tenemos proyectos constantes que están pasando todo el tiempo dentro de la marca, pero los proyectos principales, seguir pasándola bien, querer siempre estar mejor, poder evolucionar en la industria de la moda, poder tener una injerencia entre todo nuestro equipo, poder mejorar la vida de nuestro, tanto de nuestro equipo dentro de la tienda como de nuestros consumidores. Ese es un poco el lema y la razón por la cual nos fusionamos con Megamax y cuando tuvimos todas nuestras marcas ahí era darle un mejor estilo de vida a nuestros consumidores, ¿no? Así es que eso sigue. Proyectos nuevos, bueno, colecciones nuevas, todo el tema de redes sociales y venta online, estamos trabajando muy fuerte en eso también y a pronto tendrán una nueva sorpresa muy buena, esperamos que esté listo para diciembre. No me gusta decirlo porque creo que ahí un poco uno mata la magia, pero tienen todavía para largo de Gustavo Moscoso. Qué hermoso, Gustavo. Agradecerte muchísimo por esta entrevista porque has abierto tu corazón, porque has aceptado también acompañarnos y contar a toda la gente que nos está mirando. Agradecerte también por todo ese trabajo que has dado porque has dejado el nombre del Ecuador en alto y eso es importante porque nos das ese ejemplo de seguir luchando por lo que queremos, por los sueños y porque tenemos que amar las cosas que hacemos. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un gusto tenerte aquí en la entrevista. Gracias a ustedes, me alegro y te felicito por el espacio. Creo que es importante ver un poquito más allá de lo que uno ve o de un personaje que uno ve a través de una pantalla. Es importante que haya y que quienes nos ven nos den la oportunidad un poco de mostrar quiénes somos, quién de verdad es como ser humano porque finalmente no somos nada. Un minuto te ponen una ventana que te sigue por un instante pero en el timeline de la vida es un abrir y cerrar de ojos. Así es que el poder contar y esperando que las historias que uno cuente sean crecimiento para alguien más. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias también a todos ustedes que nos están mirando. Recuerden seguirnos, recuerden también suscribirse en este, su canal, en escena y por supuesto en una próxima entrevista con Lore Echierrez nos encontramos. Muchas gracias. Chau.